Rema TV y Evenecer Producciones presentan La Biblia, Palabra Infalible Una transmisión de nuestro servicio de Santa Cena, en vivo ¿Cuántos se van con Él? Gloria, después de ascender mis hermanos La adabanza realmente es uno de nuestros anhelos, ¿verdad? Para poder, bueno, esperar al Señor A ver si Él al venir pronto nos haya dignos de ser arrebatados Como dice 1 Tessalonicenses 4, 17 Sin embargo, creo yo que nos da Él muchas herramientas Para poder llegar a esa plenitud, a esa estatura Y una de las herramientas es definitivamente la Santa Cena ¿Por qué razón? Porque en medio de la Santa Cena nosotros tenemos la oportunidad De ver introspectivamente, de analizarnos Si de veras tenemos temor de Dios De pasar una prueba que nosotros mismos nos vamos a hacer Es lindo que tengamos esa certeza Y digamos yo me voy con Él, yo no me quedo Amén Es lindo que digamos preparado estoy Él viene pronto Bueno, pero que eso verdaderamente sea una realidad Pero todavía hay un tiempo de preparación Entendemos que existe ese tiempo de preparación Así que supliquemosle a Señor que por su Espíritu y su Palabra Nos ilumine verdaderamente para seguir el camino del Arca del Pacto Como a dos mil codos de distancia Amén Padre En el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Señor Por tu amor, tu misericordia, tu bondad Y las herramientas que tú dejas Al alcance de nuestra mano Ayúdanos Señor para poder escudriñar Dentro de nuestro propio corazón Abre nuestros ojos Señor Para llegar a la convicción que proviene de ti En el nombre de Jesús Necesitamos Señor Que abra nuestro entendimiento Nuestros ojos, nuestros oídos Nuestro corazón Nuestra boca Nuestra matriz espiritual Para que sean muchos hijos dados a luz en tu iglesia En el nombre de Jesús Que podamos abrir nuestra mano también en el nombre de Jesús Te lo pedimos hoy Señor Ahora que nos vamos a acercar a la mesa tuya Ahora que vamos a orar por estos alimentos espirituales Señor Te rogamos que antes de hacerlo Nos ayudes a reflexionar A cada uno de nosotros Desde los que servimos aquí en el altar A los que sirven en las mesas Y a los oyentes, creyentes y discípulos En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Denle un aplauso al Rey bendito Y Muy bien No le hagan caso a los bombazos Porque siempre Nos reciben a veces con 21 cañonazos Yo quisiera Hablar hoy un poco de la Santa Cena Que reflexionemos juntos A partir de la epístola de los hebreos Ok Tenemos que Ven algunas cosas ahí En primer lugar Tenemos que entender Que el Señor Cuando recién se fue Dejó en el apostolado Dos corrientes en el apostolado Permítame decirlo Dos corrientes Verdad Un solo evangelio Desde luego No estoy diciendo Que hayan dos evangelios Pero el Señor Fue paciente con todos Y lo sigue siendo Entonces levantó a un apóstol Que se llama Pedro Para que él se encargara De los llamados La circuncisión La circuncisión Y levantó otro apóstol Que era el apóstol Pablo Para la gentilidad O incircuncisión Ambas corrientes Traían educación Religiosa Si me permite decirlo De esa forma Totalmente distinta Los judíos Tenían sus ritos Y ceremonias Que habían venido Forjando por dos mil años Y los gentiles Tenían un paganismo Terrible Que había sido formado Por aproximadamente Unos cuatro mil años Entonces Curiosamente El Señor Levanta A un judío Para enseñarle A los gentiles Perdón Pedro Yo creo que hubiera Se hubiera levantado A un gentil Pero no Levantó a un judío Que cuando presentaba Su currículum Decía Yo soy Fariseo De cuarta generación Es decir Fariseo Fariseos Conforme a la ley Y él decía Que lo habían circuncidado Él cumplía Todos los requisitos De la ley Pero no lo mandaron En la circuncisión Lo mandaron A la incircuncisión Y les tenía Que enseñar Pero no sólo No Claro que el Señor No le prohibió Que fuera A los hebreos Pero cada vez Que fue a los hebreos Le fue feo Al apóstol Pedro Si usted lo puede ver En el libro Los hechos Todas las veces Que lo persiguieron Los que lo persiguieron Fueron Los judíos Y él dice Vosotros sabéis Con cuántas lágrimas He servido Delante de ustedes Con muchos ruegos Y sufrimientos Por causa De los judíos Pero cuando se habla De los gentiles Los gentiles Lo recibían a él En Hechos Capítulo 19 Cuando él dice Le dice a los judíos Ya que vosotros Os juzgáis Inmerecedores De la vida eterna Me voy a golpear A los gentiles Y entre todos Los gentiles Estamos nosotros Y todos Aleluya Gloria a Dios Que se venga Para acá Pablo Si aquellos no lo quieren Nosotros si lo recibimos Entonces Denle un aplauso Al rey bendito Entonces Eso fue impresionante Ahora Esto Me lleva a considerar Otras cosas Que Bueno Pedro escribe Sus epístolas También ¿Verdad? Dirigidas A la diáspora A los hebreos Que están en la diáspora Y Pablo Escribe Catorce Epístolas ¿Verdad? Y dentro De ellas Bueno Él escribe Más del 50% Del Nuevo Testamento Más del 50% Del Nuevo Testamento Entonces él viene Y de repente Agarra una epístola Solo Supuestamente Para hebreos Impresionante Y entonces Él les empieza A explicar En la epístola A los hebreos Cómo era la cosa En el tabernáculo Antiguo Y la transición Que Dios Está haciendo En este nuevo pacto Para ellos Es chocante Porque la mayoría De ellos Eran judíos Convertidos Al Señor Jesucristo Pero necesitaban Ser liberados Pero ahí Nos habla Él a nosotros De un montón De cosas Bien hermosas Y dentro De ellos Nos habla De la Santa Cena De una manera Encriptada Entonces Eso es lo que Le quiero platicar Un poquitito Si usted me Me ayuda Por acá Vamos a ver Si esto es Lo que ando buscando No Esto no es Lo que ando buscando Padre Santo Pero por qué Me hace eso Este iPad Pero aquí lo tengo No Ore por mí Pero no se inquiete La comida del altar Le puse a esta primera Parte del tema Porque creo que Tenemos que desarrollar Varias cosas Que debemos de explicar Entonces Basándonos en Hebreos Capítulo 13 Verso 10 Ya está finalizando La epístola A los Hebreos Muchos teólogos Dicen Por todo lo que Ya le dije Con anterioridad Que el apóstol Pablo No escribió Hebreos Yo tengo Evidencia Bíblica Para afirmar Que si No soy teólogo Pero si me gusta Leer la Biblia Y tengo evidencia De que Pablo Fue El que escribió Esta epístola Varias Evidencias Históricas Y bíblicas Entonces Él dice Lo siguiente Se para Ya en el último Capítulo Dicen Nosotros Tenemos Un altar Del cual No tienen Derecho A comer Los que sirven Al tabernáculo Les lanza Los doce Capítulos Anteriores Y de repente Le dice Señores Hay dos Altares Que El Señor Aprobó Pero vigente Solo uno Si alguien Más Quiere ir Al otro Altar No tiene Derecho A participar Híjole hermano Que contundente El apóstol Pablo Sobre todo Para los judaizantes Porque había Judaizantes En ese tiempo Como los hay ahora Y entonces Lo que les está Diciendo En otras palabras Es Allá en el tabernáculo Estaba el altar De bronce Allá en el tabernáculo Estaba el altar Del incienso Allá en el tabernáculo De Moisés Estaba el sacerdocio De los levitas Allá Había sacrificios Corderos Palomas Y panes De la proposición Y requisitos Específicos Para aquel sacerdocio Pero ahora Señores Cambió la cosa Ahora tenemos Un nuevo altar Un nuevo sacerdocio Una Una nueva nación Hablamos nuevas lenguas Esperamos una nueva esperanza Tenemos una Nueva tierra Como promesa Todo es nuevo Todo es nuevo Entonces Los que se quedan Atrasados No tienen derecho A comer de este altar Entonces aquí tengo que parar Y decirle lo siguiente Todos los altares Tenían un alimento Antiguamente El altar Tenía El alimento Del cordero De los panes De la proposición Pero ahora Él lo cambió El Señor Lo cambió Puso un hasta aquí A la Pascua Y dice Pablo Cristo es nuestra Pascua Que ya fue sacrificada Quita la Pascua Y pone Una comida Extra Que nosotros le conocemos Como Santa Cena Pero que la Biblia La describe como comunión Que es el pan Y el vino Ok Entonces ahora De aquí me surgen Tres preguntas Que es donde quiero Derivar Lo que le Quiero contar hoy Número uno Al tener este nuevo altar ¿Qué cosas tenemos? Mire pues Cuando usted hereda algo Si le dijeron a usted Se murió un sutil Y usted es el heredero universal Usted ni se recuerda Ni su No supo nunca De ese tío Pero el tío Lo dejó ahí Lo dejó heredero universal ¿Usted qué hace? Pero Uno por uno Conteste No, no en grupo Porque si no No se entiende Pues hermano Lo primero que yo hago Es ver Si no me Enjaranó Dicen en mi tierra ¿Va? Porque si lo que heredé Fue una deuda Y él firmó Mi deuda La va a pagar Mi Sobrino Sergio Yo le cambiaría De apellido Inmediatamente A esa Herencia Pero yo se averiguaría Entonces Este nuevo altar Este altar Tiene un nuevo pacto Entonces lo primero Que tenemos que averiguar Es ¿Qué cosas nos dejaron? Ir a caminar Como le dijeron a Abraham Como le dijeron a Moisés Como le dijeron a todos los grandes héroes De la fe Pero sobre todo a Abraham Que le dijeron Alza tus ojos Y mira Y hasta donde alcancen tus ojos Todo eso Te lo doy a ti Pero dice la Biblia Que se fue caminando Él se fue caminando Todo lo que Dios le había dado Es como que si a usted le dijeran Esta finca Es suya Pero solo La parte donde usted camine Tiene que ir Yo pues Yo me imagino que se Armaría de valor Y iría caminando Por todo Hasta Hasta cansarse Con tal de tener Aquella gran propiedad Entonces ¿Qué tenemos Con este nuevo altar? Esa es la primera pregunta ¿Cuántos quieres saber? No muchito Está bueno No se preocupe Lo que usted no quiera Lo agarramos los que queremos Eso es bíblico Lo que le acabo de decir Mira que ninguno tome Tu corona O sea que hay coronas Que estaban descritas Para uno Pero alguien No la creyó La hizo a un lado Y otro se lo madrugó Entonces mira bien Que nadie tome Tu corona Ah yo creo que la nuestra Vamos a pelear Para que nadie la tome ¿Verdad? Miremos otra cosa Este altar Tiene una comida especial Y hay que averiguar Cuál es Ya más o menos La sabemos Y la número tres ¿Qué requisitos Hay Existen Para comer De este altar? O sea Mire Yo entiendo Yo entiendo Que cualquiera Puede entrar aquí A las Santas Cenas Entrada libre Y nomás entran Y le van a dar El frasquito Que tiene el jugo De la vida Y un panito encima Y cualquiera Lo puede Lo puede comer Nadie le va a estar diciendo Usted A donde asiste No Ahí se lo van a dar Pero cuando yo hablo De requisito Me refiero a un requisito Espiritual Un requisito espiritual Que va a llevar Efectividad En nuestro corazón De las promesas Que Dios Dio Por medio De su palabra Entonces estas tres preguntas Con este altar Descrito en Hebreos Capítulo 13 Versículo 10 Vienen las siguientes Cosas Que quiero que analicemos Con la Santa Cena Tenemos Un altar Al tener un altar Tenemos Un sumo sacerdote No como el antiguo Porque Lo vamos a Leer Yo puse aquí Rápidamente Lo vamos a ver Yo puse la referencia Bíblica Y quisiera Que me acompañara Para que la pudiéramos Leer Cuatro ¿Qué era? Mire pues Es impresionante Jesús El gran sumo Sacerdote Al tener Este altar Tenemos Lo primero Que dice Solo me voy a Circunscribir Al libro Al libro De Hebreos Porque de eso Estamos hablando Lo que tenemos Según El libro De Hebreos Debido a Que tenemos El altar ¿Me estoy dando Entender? ¿Sí o no? Bueno Ok Teniendo pues Un gran Sumo Sacerdote Que Trascendió Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra fe Vamos a seguir Leyendo Pero quiero Hacer un alto Acá Para usted Con su Conocimiento Bíblico Que tiene Y que debe De tener Porque usted Oye Mensajes Constantemente Y debe Tener algún Grado De teología Por mínimo Que sea Aunque sea Cinta Blanca ¿Qué quiere Decir Que este Sumo Sacerdote Trascendió Los cielos? Perdón Está difícil Platicar En un Ambiente Tan Grande O sea Es más Fácil En un Disipulado Pero Vamos a ver Cómo dicen Otras Versiones Para que Vayamos Haciéndonos Una Idea Mire Esta Versión En Inglés Dice Que Ha Pasado Vamos a Ver Mire Cómo Dice Esta Otra No Dice Que Trascendió Dice Que Traspasó Los cielos La Biblia Textual Dice Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Que Ha Traspasado Los cielos Entonces Aquí Ya Nos Deja En Una Dimensión Totalmente Distinta Porque El Nuevo Altar Y Su Comida Que La Que Va Sellar Todas Mis Propiedades Porque Es Un Pacto La Miren La Comida Generalmente Es Un Pacto Los Antiguos Cuando Iban a Hacer Un Pacto Comían Cuando Iban a Pedir A La Novia Para Casarse Habían Banquetes Se Hacían Banquetes Se Hacían Pactos Con La Comida Ahora Este Es Un Nuevo Pacto Que Se Hace Con Una Comida Sagrada Pero Óiganme Bien Mire Este Gran Sumo Sacerdote Que Traspasó Los cielos Lo primero Que Tenemos Que Entender Aquí Es Que No Hay Un Cielo Porque Aquí No Dice Traspasó El Cielo Aquí Dice Traspasó Los Cielos Y Cuando Nosotros Analizamos Esto En El Antiguo Testamento En El Lenguaje Hebreo Dice En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Palabra Que Se Utiliza Es Shamaim Y Todas Las Palabras Que Terminan En M En El Idioma Hebreo Es Plural Entonces Creó Los Cielos Y Aquí Me Surge Otra Pregunta ¿Y Cuántos Cielos Hay Pues No Traspasó El Cielo Traspasó Los Cielos Pablo Describe Que Hay Tres Conozco Un Hombre Que Fue Llevado Hace Catorce Años Al Tercer Cielo Dice En El Antiguo Testamento Hay Diez Cielos Descritos Diez Cielos Bueno No Importa Si son Bueno Si Importa Pues Pero Para Lo Que Quiero Decir No Importa Mucho Si Son Diez O Tres La Cosa Que El Señor Los Traspasó Todos Y Si Los Traspasó Todos Viene Otra Pregunta Que Hay Más Allá Del Último Cielo Digo Yo Pues Solo Para Hacerle Conciencia Que Este Altar Nos Da Un Líder Que Traspasa La Creación Déjeme Déjeme Plantearlo De esta Manera Así Rapidito Que No Me Quiero Detener Mucho En Esto Aunque El Tema En Si Es Abundante Y Tentador Para Quedarnos Ahí Pero Quiero Hablar En La Santa Cena Que Había Voy A Plantear Mal La Pregunta Porque No Había Tiempo Pero Que Había Cinco Minutos Antes De Que Dios Creara Las Cosas Pues No Había Nada Y Había Todo Porque Lo Que Había Era Dios Porque No Había Creación Porque Si Hubiese Habido Creación Entonces Ya No Era Creación Porque No Empezó Solo Había Dios Que Vino Dios Y Dijo Voy A Crear Pero Para Crear Como Solo Había Él Lo Primero Que Tuvo Crear Fue Un Espacio Donde No Estuviera Él Es Como Que Si Se Retrajera Dijera Voy A Crear Este Espacio Porque Si Él Empieza A Crear Dentro De Sí Mismo Fuera Panteísmo Todo Lo Que Existe Dios Esto Es Dios Esto Es Dios No Creó Un Espacio Cuando Hizo Ese Espacio Hizo Los Cielos Ya Sea Diez Ya Sea Siete Ya Sea Tres Pero Hizo Los Cielos Dentro De Los Cielos Hizo La Tierra Ahora Él Viene Y Envía Su Hijo Amado Jesucristo En Forma De Hombre Viene A La Tierra Hace Todo El Sacrificio Extraordinario Desciende Hasta Los Infiernos Se Levanta Y Va De Regreso Hacia Donde Más Allá De Los Cielos Y Que Habíamos Dicho Que Había Más Allá De Los Cielos Ese Es El Sumo Sacerdote Que Ese Es El Sumo Sacerdote Que Tenemos Que Trascendió Los Cielos No Me Denle Un Aplauso Bien Fuerte Reyes Si Me Están Dando Entender Hermano Por Favor Mire Lo Que Le Estoy Tratando De Decir Es Que Esto No Es Una Religión Sucha Esta Esa La Proclamación De De La Divinidad Que Se Escondió En Cristo Jesús Que Visitó La Tierra Hermano La Tierra Dios Mío La Tierra Es Minúscula Microscópica En En Medio El Universo Porque Él Escogió Dios Pero Pero Aquí Vino Y Aquí Había Una Puerta Dimensional Para El Lago De Fuego Hasta Ahí Se Fue A Meter Y Regresó Y Trascendió Los Cielos Eso Es lo Que Tenemos Cuando Cuando Yo Estoy Con Este Altar Cuando Voy A Comer El Pan Estoy Comiendo Del Altar La Comida Del Altar Y Estoy Recordando Que El Tener Ese Altar A Mi Disposición Según Lo Que Dios Mandó Tengo También Un Sumo Sacerdote Que Trascendió Los Cielos Enorme Grandioso Único Ese Sumo Sacerdote Es Jesús Bueno Ok Pero Ahora Miremos Otra Cosa Denle Otro Aplauso Y Vamos A Seguir Lo Asombroso De Esto Según El Texto Bíblico Lo Asombroso De Esto Es Que No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nosotros Porque A pesar De Que Es Tan Grande Y Traspasó Los Cielos Y Nosotros Tan Minúsculos Ni Si Quiero Hemos Podido Traspasar La Tierra No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Flaquezas Sino Uno Que Vino A La Tierra Y Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado Ah Eso Es Tremendo Eso Es Glorioso ¿Por Qué Razón ¿Alguno de Ustedes Alguna Vez Ha Tenido Una Tentación No Usted No Ha Pero Es Que Mire No Me Refiero A Una Tentación De Que Se Quería Comer Un Pastel De Chocolate Y Está 50 Libras Fuera De La Voluntad De Dios No Me Refiero A Eso Una Tentación Que No Se Le Quita De La Mente Que Lo Hace Sudar Que La Gente Le Dice Usted Vuelve En Si Porque Le Dice La Gente Te Estaba Hablando Perdón Que Estabas Pensando En Los Anteojos Del Gallo No Estaba En Otra Cosa Tentaciones Que Para Un Puede Ser Algo Terrible Delenable Señalable Criticable Ay No Cómo Se Cómo Hizo Esa Gran Cochinada Ese Hermano Porque Para Él Es Eso Pero Él Tiene Otras Te Viene Jesús Ese Sumo Sacerdote Que Trascendió Los Cielos Dice Yo Te Comprendo Yo Te Comprendo Yo Te Comprendo Tú Crees Que Yo No Viví Eso Yo Lo Viví Claro Claro Lleno El Espíritu Santo Siendo Quien Es Siendo Quien Era Siendo Quien Será Desde Luego Que La Derrotó La Tentación Pero Fue Tentado En Todo Desde Entradita Su Ministerio El Tentador Lo Llevó 40 Días Al Desierto Para Ser Tentado Ahí Yo Te Comprendo Y ¿Sabes Qué? Te Voy a Dar Una Salida En Primer Lugar Te Voy a Dar Fuerzas Para Que No Caigas En Tentación Y Te Quiero Decir Que La Tentación No Es Pecado Y Que Te Puedo Ayudar Gracias Señor Pero Si Ya Caíste Ay Si Ya Me Descubrió Te Voy a Mandar Un Abogado Abogado Tenemos Para Con El Padre A Jesucristo El Justo En Otras Palabras Es Tan Grande Es Que Es Inentendible Sabes Que Dice La Biblia Dice Dios Es Poderoso En La Fuerza Del Entendimiento Dios Es Poderoso En La Fuerza Del Entendimiento Pero No Desprecia A Nadie Entonces Yo Tengo Un Sumo Sacerdote Que Me Perdona Que Intercede Por Mí Que Sabe Que Yo Tengo Un Montón De Chaquirrias Espirituales Y Que No Merecería Ser Llamado Ni Siquiera Su Hijo Mucho Menos Su Pastor Y Menos Apóstol Pero Él Le Dio La Gana Y Yo Que Culpa Tengo Entonces Que Tengo Al Tener El Altar Porque Tenemos Un Altar ¿Cuántos Tenemos Un Altar Entonces Que Tengo A raíz De Tener Ese Altar Porque Viene Con Todo El Pacto Tengo Un Sumo Sacerdote Que Se Compadece De Mí Pero Uno Piensa Que Compadecerse Es Cuando Uno Está Sufriendo Solamente Y No Hermano Es Cuando Uno Como Dice Ese Himno Cuando Yo Soy Rebelde Cuando Yo No Te Escucho Tu Amor Me Hacer Cuando Estoy En Ese Es El Sumo Sacerdote Que Tenemos Y Es Tan Grande Que Traspasó Los Cielos Y Es Tan Misericordioso Infinito Que A pesar De Ser Tan Grande No Se Olvida De Nosotros Eso Es Glorioso Entonces Como Consecuencia De Que Tengo Altar Ahora Tengo Un Sumo Sacerdote Como Consecuencia De Que Tengo Un Sumo Sacerdote Que Se Compadece En Todo Porque Él Fue Tentado En Todas Las Cosas Pero Sin Pecado Entonces Ahora Mire Lo Que Tengo Por Tanto Ya Aquí Tengo Que Empezar A Entrenar Por Lo Tanto Porque Ya Estamos En La Mitad Del Año Hermanos Amados Ya Dentro De Seis Meses Viene Bueno Dentro De Cinco Viene La Pre Proclama Y Dentro De Seis La Proclama Si No Ha Venido Señor O No Nos Ha Llevado Por Otra Vía Padre Santo Viene El Año De No Se Cual A Me 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 Proclamo El Año Del Arrebatamiento Pero Y Si No Viene Yo Me Desaparezco El 31 De Diciembre El Otro Nadie Me Encuentra Y Entonces A saber A donde Se Fue Se Lo Llegó El Señor Solo A nosotros Nos Dejó La Gran Tribulación No 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 Pero No Tenga Pena No Vamos A hacer Eso Pero Miren Lo Que Dice Por Tanto Acerquémonos Con Confianza Con Confianza Yo Quiero Ver Esta Palabra Confianza Porque En Hebreos 10 Hay Hay Una Palabra Que Se Traduce Confianza Solo Déjeme Porque Esta No La Donde Estaba No Si Vamos A ver Si Es La Misma Palabra Creo Yo Acerquémonos Con Confianza Pero Mire Que Dice Con Pargesia Pargesia Y Mire La Traducción Libertad Para Hablar Sin Limitación En El Habla Eso Me Impresiona Porque Más Adelante Lo Vamos A Ver Y Como Lo Estoy Medio Explicando Ahorita Ya No Lo Voy A Explicar Más Adelante Pero Es Importante Que Nosotros Sepamos Que Nos Tenemos Una En El Inglés En El Idioma En El Idioma Perdón En La Strong Concordance En El Idioma Inglés Dice Freedom Of Speech Y Entonces Cuando Lo Leí Yo Dije Esto Quiere Decir En La Libertad Esa Que Tanto Alegan Como Es Esa Libertad Que Libre Expresión Del Pensamiento Libertad De Expresión Aleluya Hermano Entonces Tenemos Derecho A Protestar Calma Pueblo Déjeme Explicar Porque Libertad Para Hablar Hay Libertad Para Hablar ¿Cómo Lo Entiende Usted? Ah Pues Que Tengo Derecho A Decirle A Todos Como Que Yo Tuviera Lenguetrapo Y Decirle A Todos Todas Sus Verdades No Fíjese Usted Que Tremendo Que Una De Las De Las Señales Que El Señor Dejó Establecido En El Libro De Marcos Para Los Creyentes Es Y Estas Señales Seguirán A Los Me Ayuda A Complementar El Pasaje En Mi Nombre Que En Mi Nombre Echarán Fuera De Mónes Que Más Si San Adán En 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 Más Perdón Hablarán Nuevas Lenguas Hoy Hay un Ataque Sobre Todo En Las Redes Hermano Porque Con Las Redes La Gente Puede Cualquier Tontería Y Al Que Están Criticando No Se Puede Defender Aunque Quiera Lo Más Que Puede Hacer Es Decir A Mejor No Miro Esas Cosas Para No Amargarme Pero Hoy Se Habla En Contra De El Hablar En Lenguas Como Queriendo Quitarnos La Libertad De Hablar Y Entonces Empiezan A Burlarse Le Toman Video A Gente Que Ha Hablado En Lenguas Lo Suben A Las Redes Se Burlan De Diferentes Maneras Que No Vale La Pena Replicarlas Porque Yo Creo Que Eso Se Puede Convertir Hacer 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 De Nuestro Esto Pero Realmente Aquí Lo Que Está Diciendo Es Que Hay Una Libertad Para Hablar Y Cuando Vemos El Contexto Bíblico Nos Damos Cuenta Que También Es Hablar En Otras Lenguas El apóstol Pablo Decía En 1 Corintios Capítulo 14 Yo Quiero Que Todos Ustedes Hablen En lenguas pero mejor si profetizan porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a los demás Entonces no está hablando ahí como algunos quieren explicar que esas nuevas lenguas son nuevos idiomas Porque entonces sería una señal muy superficial todos los que hablan idiomas entonces sería la señal de creer en el Señor No esto es hablar en lenguas del Espíritu y nosotros tenemos esa libertad para entrar hablando en lenguas Y con nuestro entendimiento al trono de la gracia mire lo que dice por tanto acerquémonos con confianza Al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna Me gusta más la versión del año 60 que dice así aquí está acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Entonces que me da a mí este altar todo esto sumo sacerdote un trono de gracia libertad para hablar Que se abra mi boca abre tu boca y yo la llenaré pero no para hablar cualquier cosa porque la misma Biblia dice Todos a la verdad pecamos pero el que no ofende con lo que dice el tal es un hombre perfecto Entonces esa libertad está restringida por las tres fronteras que hemos hablado Todo me es lícito pero no todo conviene, primera frontera Todo me es lícito pero no todo edifica Segunda frontera, todo me es lícito pero no me dejaré esclavizar por nada, tercera frontera Esa es la ley de la libertad entonces a partir de eso habla todo lo que quieras Y si en la niñez tuya te reprimieron el habla como lo hicieron con Moisés que lo dejaron tartamudo Ahora en tu madurez se libre en el nombre de Jesús para poder hablar, para poder expresarte, para poder expresarte delante de Dios Para poder hablar, mire denle un aplauso, denle un aplauso y le voy a explicar esto, le voy a explicar esto Mire Dice la Biblia que el que hable lenguas está hablando con Dios ¿Dónde está ese versículo? Entre la Biblia va Déjame ver, usted no lo ayuda a un hombre Primera Corintios, ¿qué tú? Vamos a ver si estamos en ¿Es el que había mencionado o no? Sí, ahí es El que habla en lenguas No habla en los hombres Esto no puede ser un idioma Sino a Dios Le habla a Dios Pues nadie lo entiende Este hermano que tremendo eso Sino que en su espíritu habla misterios Usted está hablando en lenguas Y puede ser que haya algún burlador ahí Pero está hablando su espíritu Misterios con Dios Por eso es ¿Dónde está el versículo? La versión de Jerusalén De Isaías ¿Es no? Saula, Saú Caula, Caú Usted no lo ha ayudado a un hombre ¿Cuál? Vamos a ver Gracias No, ah sí, es que tenía 26 Solo por dos capítulos, ¿dónde? Sí Mire, en verdad Con tartamudez de labios Y en lengua extranjera Él hablará a este pueblo Por lo cual La palabra del Señor Para ellos será Mandato sobre mandato Línea sobre línea Etcétera Pero ahora Miremoslo En otra versión Porque este es un versículo Que dice que no Que su traducción Es muy oscura Entonces algunos Lo dejaron como estaba Vamos a ver Dentro de ellos Está la Biblia A Jerusalén Ahí está, mire ¿Lo vio? No, no dice nada Mire Y será para ellos Palabra de Jehová Se parece Cuando usted oye A un hermano Ahora Está orando Y de repente Empieza a hablar Sus lenguas Y la gente Se queda así Toda Pero está hablando Misterios para con Dios Y aquí dice Que algunos Sus palabras Van a hacer No nos pueden quitar Esa Esa fe De hablar En otras lenguas En griego Se llama Glosolalia Pero eso Lo vamos a dejar aquí Y regresemos Porque ya nos quedamos Híjole Solo quedan ocho minutos Ahorita voy Calma pueblo ¿Qué más tenemos? Según el altar Que se sella Con la comida nueva Tenemos un gran sacerdote Un gran sumo sacerdote Aquí La palabra que se usa Entre paréntesis Es un mega Sumo sacerdote Pero dice Que también tenemos Los sentidos ejercitados Para discernir O sea Esto como que se activa Con la santa cena Veamos Hebreos ¿Qué? Gracias Pero el alimento Sólido Es para los adultos Los cuales Por la práctica Tienen 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 ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos un altar Tenemos un gran sumo sacerdote Tenemos Los sentidos Ejercitados Para discernir El bien Y el mal La gente Cree Que sabe Lo que es bueno Y cree Que sabe Lo que es malo Y están equivocados Porque la misma Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero que su fin Es de muerte Eso quiere decir Que no supieron Discernir Hay gente Que le llama Bueno a lo malo Y malo a lo bueno Eso quiere decir Que no supieron Discernir Incluso Algunos Cuando se habla De bien Y de mal Lo miran Desde un punto De vista Subjetivo Muy personal Porque lo que es malo Para ti Puede ser Que para otro No lo sea Hay costumbres Yo no sé Si es anecdótico Esto que le voy A contar Pero me sirvió Para entender El planteamiento Que estaba haciendo Mi pastor Una oportunidad Que estaba predicando Acerca De Que no todo Vamos Que no Que no Una opinión Puede variar De una cultura A otra Entonces Él contaba Que había Un misionero Inglés Que fue Llegó a un país Del África Central Y en donde había Un rey Le predicó El evangelio De alguna forma Contraductor O no sé cómo Y el rey Aceptó Pero el rey Tenía Cinco esposas Entonces El pastor Le dijo Que no podía Seguir así Que la Biblia Decía Que sólo una Está bueno Dijo el otro Al día siguiente Se amaneció Bien contento El rey Le dijo Al predicador Ya está Solucionado El asunto ¿Qué hiciste? Mate cuatro Le dijo No sólo Hermano Tenemos que entender Que no todo Es blanco Y negro Tenemos que entender Que hay Elementos Si la Biblia Dice En Malaquías Capítulo 4 Versículo 18 Que Ya lo último Que dice Entonces Volveréis Entonces Os volveréis Y discerniréis Entre el que me sirve Y el que no me sirve Entre el impío Y el que es justo Entonces Quiere decir Que no es sencillo Y no dice La Biblia Que se va a meter No ¿Cómo se distingue? Si no es con discernimiento Entonces ¿Qué es lo que tengo Como consecuencia De el altar? ¿Qué es lo que vas a tener Cuando con fe Participas De este altar Cumpliendo los requisitos Que Dios ha establecido? Tiene discernimiento Y entonces Empiezas a ver No todo lo que dice La gente Que es malo Es malo Y no todo lo que dice La gente Que es bueno Es bueno ¿Sí o no? ¿Le podría poner ejemplos? Usted a mí Porque usted me dijo Amén Dígame un ejemplo Pero uno por uno Hermano Espero Pero apúrese Porque Perdón La comida Algo más complicado Ah La cuestión De género Que se maneja Hoy tanto La gran mayoría No, 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 no Eso está Eso es Eso es normal Hombre Y no es normal Según la Biblia Pero ellos creen Que es normal No, no El aborto Es normal Dice Porque es el propio Cuerpo Bueno Eso es lo que cree Un grupo Pero hay cosas Que ellos piensan Y que creen Que están haciendo bien Pero que no coinciden Con el pensamiento De Dios El pueblo Tiene que discernir Entonces Pero esos casos Son muy grotescos Muy duros Pero hay otras cosas Que se van reduciendo Y que mucha gente Llega a pensar Que son malas Cuando no lo son O que son buenas Cuando tampoco lo son Entonces Lo que necesitamos Es que ya Una vez que hemos comido El árbol de la vida ¿Cuántos han comido El árbol de la vida Que es Cristo Jesús? Ahora ya tenemos Derecho a comer Del árbol de la ciencia Al conocimiento Del bien y el mal El problema Es que Adán Se lo comió Antes de comer Del árbol de la vida Y se murió Discernimiento Ven a mi Señor Que envía discernimiento ¿Sabes qué? Decía mi pastor Del discernimiento Decía El discernimiento No siempre está Pero siempre llega Lo malo que a veces Llega tarde A usted según nosotros Pues Si lo hubiera sabido Antes Pero para sabios Salomón Decían en la escuela Sigamos pues Ya está listo Para tomar la santa cena Dos minutos Regálenme Y ya lo dejo en paz Tenemos una esperanza Ok Entonces Yo tengo un altar Que tiene una comida Que no pueden participar Los que le sirven Al altar anterior O al tabernáculo anterior Este es un nuevo altar En Cristo Jesús Esta tenencia De este altar Me da Como consecuencia La pertenencia De un gran sumo sacerdote De un mega sumo sacerdote También De los sentidos Ejercitados Para distinguir Entre el bien y el mal Y según Hebreos 6.19 Para que yo tenga esperanza Vamos a ver Hebreos 6.19 Vamos a leerlo Creo yo Desde el 18 Y con eso Nos despedimos En el primer servicio Ok Dice A fin De que por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios mienta Los que hemos buscado Refugio Seamos grandemente Animados Para asirnos De la esperanza Puesta delante De nosotros La cual La cual Tenemos Entonces Tenemos una esperanza Tenemos un altar Tenemos Un gran sumo sacerdote Tenemos Discernimiento Tenemos Una esperanza La cual Tenemos Como ancla Del alma Una esperanza Segura y firme Y que penetra Y que penetra Hasta detrás Del velo Hasta el lugar Santísimo O sea Nuestra esperanza No viene De las cosas Terrenales Sino que El ancla Trascendió También Los cielos Y se Clavó En el lugar Santísimo En el reino Venidero Es como Es como Que tuviéramos Una línea De contacto Con el reino Venidero Hacia acá Y por eso Podemos traer En el nombre De Jesús Poderes Del siglo Venidero A este lugar Que todavía No ha llegado A ese siglo Venidero Pero que nos puede Hacer tanto Beneficio Es como Algo Exportado De allá Por eso Dice la Biblia Que la mujer Virtuosa La cual La iglesia Trae su pan Desde lejos Ese es el alimento Que Dios te da Pero Lo hacemos Con algo Terrenal Que con nuestra Fe lo convertimos En algo espiritual Y Dios lo convierte En algo celestial Amén Amén Y amén Ponte de pie Y déjame ministrar La cena De Señor Hoy O la comunión Con el Señor Lo que nosotros Llamamos Santa cena Y que el Señor Tenga misericordia De cada uno De nosotros Hermanos Amén Padre Hoy nos presentamos Delante de ti Con mucha necesidad Como siempre Siempre nos sentimos Deudores Siempre sentimos Señor Que nosotros Te necesitamos Porque es la verdad Yo te necesito Sin ti Nada se puede hacer Nada Sin ti Estamos perdidos No podemos Ser productivos En lo espiritual Ni en lo almático Y mucho menos En lo material Pero hoy Señor Sabiendo que tenemos Un altar Nuevo Con una comida Nueva Que no Estábamos nosotros Totalmente Ajenos A este pacto Pero nos hiciste Parte del mismo Por medio de la sangre De Jesucristo Nos acercamos Yo me acerco Al altar En primer lugar Me acerco Pidiéndote perdón Te pido perdón Por mis carnalidades Mis pecados Mis iniquidades Mis obstinaciones Que debiendo Ser ya un maestro Es necesario Que vuelva A aprender cosas Te pido perdón Señor Apelando A tu misericordia También Te pido Que me des La capacidad De perdonar A aquellos Que pecan En contra De mí O de tu iglesia En el nombre Jesús Ayúdame Para poder Perdonar Ayúdame Para ser Perdonado Y ayúdame Para perdonar Ayúdanos A despojarnos Del hombre Viejo Y de todo Peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y limpiando Nuestros pies Nuestras manos Y nuestras vestiduras Nos acercamos Al santuario Para suplicarte Señor Que tengas a bien Purificar Esta comida espiritual Estos alimentos Espirituales El pan Y el vino En el nombre De Jesús Comamos todos Del pan En este momento Amén 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 Amén. 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 Dios es bueno y la misericordia de Dios está aquí presente, esto es una mañana de salvación, vamos a hacer el llamado a aquellas personas que quieren aceptar al Señor en su corazón. Hoy es tu oportunidad, la puerta está abierta, esa puerta de misericordia, esa puerta de salvación y aquellas personas que quieren reconciliar este es tu momento para que tomes la decisión como el hijo pródigo. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre, el padre está aquí para abrazarte y para consolarte, aquí está el lugar, aquí está el altar. Nuestro apóstol ha predicado y la palabra Dios ha tocado vidas en esta mañana, puedes pasar aquí al frente, bienvenido, aleluya. Ahí viene una persona, aleluya, le damos gracias al Señor, aleluya. Ahí viene una familia, aleluya. Dios sigue salvando, bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, esta es tu oportunidad, bienvenido hermano, aleluya. No endurezcas tu corazón, Dios es un Dios de oportunidades, aleluya. Gloria, gloria a su nombre, allá viene otra persona, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Pero también sabemos que las redes nos están escuchando y si tú quieres aceptar al Señor, Allí en las redes vamos a orar esta mañana, vamos a hacer una oración de fe, aleluya. Bienvenidos, pasen aquí al frente, aquí hay lugar, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, Él sigue salvando corazones esta mañana, aleluya. Bienvenida hermana a la casa del Señor, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Vamos a hacer una oración para aceptar al Señor Jesucristo, aleluya. Allá viene otra persona, bienvenido hermano a la casa del Señor, aleluya. Repite esta sencilla oración. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te vengo aceptando como mi único salvador en esta oportunidad, Señor Jesús. Pero reconozco que he pecado contra ti, Señor Jesús me arrepiento de mis pecados en esta mañana. Y te pido que entres en mi corazón, que me hagas una nueva criatura, Señor Jesús. Entra en mi vida, rescátame, ya no quiero ser igual. Aleluya. Si tú, hermano y amigo que me estás escuchando en las redes sociales, en Rema TV, has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida. Has salido del reino de las tinieblas a su luz, admirable. Bienvenido a la casa del Señor, hermano, bienvenido a tu hogar, hermano. Siéntete amado por el Rey de Reyes, porque Él está aquí. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a pedirle a los hermanos que están cumpliendo años que pasen aquí al frente, vamos a orar por ellos. Pero hay muchas peticiones, hermano, de sanidad, de provisión económica, de pruebas. Y vamos a orar, hermano, por estas peticiones. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te venimos pidiendo por cada petición, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, obra milagros en medio de la enfermedad, Señor. Pon tu mano de poder, Señor. Ahí en los hospitales, Señor. Ahí en la casa de mis hermanos que están postrados, Señor. Pon tu mano de sanidad. Por tus llagas hemos sido curados, dice tu palabra. Te pedimos por los hermanos que están pasando situaciones económicas. Provees un trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Y cualquier tribulación, Señor. Angustia, sé tú el oportuno socorro de mis hermanos, Señor. Oh, Señor, escucha nuestro clamor por estas peticiones de nuestros hermanos. Y desde ya, Señor, te damos gracias en el nombre que es, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Porque tú respondes a la oración del justo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio de Santa Cena en vivo.